Se va terminando lo bueno, pero aún queda. Antonio es una voz experta en el mundo del comercio electrónico, al que se dedica en exclusiva desde 2012. Más de uno lo conocerá directamente por el nombre de su blog, Budemia. Otros por desarrollar plugins para e-commerce o por estar detrás de la plataforma de formación e-commerce memorable. Y esperamos que algunos salgáis de esta charla recordándolo por ser el que os enseñó a disparar la rentabilidad de vuestras tiendas. Os dejo con él. Un aplauso. Me gustaría hoy empezar la ponencia contándoos una pequeña anécdota que me ocurrió. Seguro que cuando termine os sentiréis muy identificados. Y es que hace un tiempo, hace como un año o así, estaba en la oficina planificando una serie de vídeos que tenía que grabar, material para la formación y todo eso. Ya tenía mis guiones preparados, todo bien dividido, la duración de los vídeos. Y ya dándole vuelta al tema, me paré a pensar, digo, tío, llevas cuatro años grabando vídeos, haciendo seminarios online, y siempre usas la cámara horrenda del Mac. O sea, porque tengo un Mac antiguo, y digo, te deforma la cara, parece que estás pálido. ¿Por qué no invierto en una cámara nueva? ¿Por qué no...? He visto ya algunos webinars y algunos vídeos de gente que está usando cámaras nuevas de grabación para webcam y queda muy bien, no sé qué. Entonces me fui a lo típico, Google, mejor cámara, mejor webcam por menos de 150 euros. Y empecé a investigar ahí, a leerme reviews, a ver los pros y los contras, a perder tiempo, porque al final me iba a comprar la que cumpliese, sobre todo, presupuesto. Y llegué, pues, a Amazon. Seguramente me comía alguna coqui de afiliado de paso, y entonces empecé a ver en Amazon, oye, esto pinta súper bien, cómo mola la cámara esta, qué resultado, no sé qué. Y ahí navegando, Amazon, que es muy listo, y ahora os explicaré, me dejó caer que, ¿por qué no mejor en vez de una webcam una cámara de fotos que grabe vídeo? Y si es vídeo así, como para YouTube, que se pliegue la pantalla y puedas verte, ¿por qué no mejor eso? Entonces ya ahí me picó el gusanillo y digo, sí, es que es verdad, es muy limitado la webcam, ahora, si voy de viaje, ¿cómo hago yo para hacerme los selfies? Me llevo el portátil y me pongo la webcam así, ¿no? Mejor unas cámaras en condiciones, y ya directamente salté a buscar mejores cámaras de vídeo para grabar para YouTube y todo eso, ¿no? Cuando me quise dar cuenta, pasé de estar buscando una webcam bonita, con un resultado de calidad y con buena, que con poca luz se grabase bien, a terminar con una compra de 650 euros, una cámara Canon G7X, un juego de baterías y una funda para mi cámara para llevármela a mis viajes, ¿no? Ahí es donde empezó mi obsesión enfermiza por los embudos de venta, porque digo, ¿cómo? ¿What the fuck? ¿Qué han que he hecho conmigo? O sea, me iba a gastar 150 euros máximo y me he gastado toda esta pasta. Bien, ahí es donde empezó, como digo, mi obsesión por los embudos de venta y a tal punto ya de que no lo hago solo online, sino es que voy al Mercadona y voy mirando, ¡ay, cómo han puesto los chicles aquí! Es que yo no como chicle, pero al final, verá, un día caigo. Entonces, claro, al final me di cuenta, digo, esto no deja de ser más que un embudo de venta, pero vitaminado, es decir, lo están haciendo bien, me están ofreciendo en el momento exacto el producto lo más ajustado posible a mi presupuesto, a lo que busco, y no solo eso, sino que cuando voy a pagar me meten los de las baterías. Bueno, ¿cómo no voy a comprar baterías si es que esto se gasta en nada? ¿Cómo no me voy a llevar una funda? Se me raya la cámara recién comprada y mato a quien sea, ¿no? Entonces, aquí está el maldito embudo de ventas. No voy a dar la chapa del típico embudo de ventas, pero queramos o no, todo Dios que compre online o que realice una compra, tiene que pasar por esta fase. ¿Qué pasa? Que el problema aquí es que la mayoría de proyectos e-commerce que empiezan, se centran en estas etapas. Y en realidad, obviamente, se necesita trabajar esa etapa, no digo que no, ni mucho menos, pero donde vas a tener mayor impacto en el menor corto, o sea, en el corto plazo posible, es en las últimas. O sea, cada pequeño ajuste que hagas va a repercutir directamente en tu facturación. Y ahí es donde juegan a lo grande los big players. Entonces, pues, he empezado a analizar, bueno, llevo ya, pues, como digo, desde aquel día ya obsesionado, analizar cómo lo hacen los e-commerce, o no tiene por qué ser e-commerce, se puede aplicar también a ventas de servicios o cualquier otro tipo de producto que compremos online. Y me fijé, por ejemplo, en Apple, ¿no? Fijaros qué cosa más absurda. Este pequeño check que tiene aquí, en la ficha de producto, cuando tú entras en Apple, ya estás viendo los productos, ya tienes claro la configuración del iPad, por ejemplo, este, que es un iPad, que quieres, justo cuando le vas a añadir al carrito, justo antes, todo eso te va saliendo de forma dinámica. O sea, no te plantan ahí todos los upsells, sino que te lo van a ir... Esto te lo llevas mejor, ¿vale? Así te lo... Y este es el famoso Apple Care, que nadie... Yo, por ejemplo, en una tienda, siempre que he comprado algo de Apple en una tienda física, te lo ofrecen. Pero te lo ofrecen de una... Será, no sé, no lo han formado bien como comerciales, pero yo digo, mira, no tienes que comprar esa basura de seguro porque, no sé, me cuesta más contratar a alguien de la India que venga aquí. O sea, me sale más económico y me lo arregle. Pero te lo ponen aquí en la web, así, liviano, con un buen copy, que te aparece de forma dinámica conforme vas añadiendo tu configuración. Ya te estás imaginando tu Apple, tu iPad, y cuando te lo pones... O sea, no digo que todo el mundo clique ni de lejos, pero ese sencillo gesto ahí en la ficha de producto, estoy seguro que tiene un impacto bestial en la facturación. Y eso técnicamente no supone nada ni a los big players ni ahora veremos a un e-commerce de barrio usando herramientas tan simples como WooCommerce. ¿Qué pasa? No solo se quedan ahí. Aquí ya estoy mezclando ejemplos con Amazon. Pero si pasamos a la siguiente fase, que es, vale, ya he añadido el producto al carrito, en la mayoría de e-commerce, pues eso, de pequeños e-commerce que empiezan, el proceso de compra es más bien un acto de fe. Es decir, tú dejas ahí al que llega a ver si va cumpliendo todos los pasos, pero nunca le incita a que termine la compra antes o a que compre más, que es la idea de esto. Sin embargo, fijaros lo que hace Amazon. Cuando tú añades un producto al carrito, cuando vas a ir al carrito a revisar tu pedido, te mete en medio una página de AppSell con productos directamente relacionados con el que has comprado. que normalmente, en la primera línea, son productos no complementarios, sino productos que reemplazan el que tú tenías en mente comprar, pero más caros. Si no te tragas eso, más abajo tienes productos complementarios. O sea, ya desde el minuto uno te están vendiendo, haciendo AppSell, ¿no? ¿Qué ocurre después? Vas a la página de pago, y no sé si os habéis fijado, pero tú vete a la página de pago de Amazon, de PC Componentes, de cualquier e-commerce Big Player, y o cierras la ventana o compras. No tiene otra opción. O sea, de salir de ahí, no tiene otra opción. Pues no podéis imaginar las veces que, cuando hago auditoría, me encuentro en una página de pago. Botones de compartir en redes sociales. Un pop-up de suscríbete. No sé. No sé. Barbaridad. He visto barbaridades. Obviamente, o sea, mucho, mucho tiene que quererte el visitante para comprarte con el por saco que le estás dando con todas las distracciones. Entonces, ahí es una de las cosas que, no os podéis hacer una idea de el impacto que tiene esa pequeña optimización de quitar distracciones, quitar menús, quitar llamada a la acción como botones de redes sociales. ¿Quién va a compartir una página de pago? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pues, no os haríais una idea de las veces que lo veo y de lo difícil que es hacerle entender a la gente que no es tan complicado quitarlo y que eso, solo eso, tiene una mejora bestial en el proceso de compra. El problema aquí y viene también relacionado con todos los embudos o el proceso de compra de los big players que ellos han analizado es que en un e-commerce que empieza el proceso de compra se acaba, o sea, pasa de la página de pago a la página de agradecimiento. Pero no pasa por aquí nunca. AppSale justo antes de realizar el pago. Es decir, no hay forma más eficiente de que alguien compre, o sea, te dé más dinero del que tenía pensado darte que cuando ya tiene la tarjeta en la mano. Es más, te digo, ya ha metido los datos de la tarjeta. Hoy día se puede implementar en e-commerce de forma relativamente fácil dejar la transacción abierta, es decir, ya le ha dado a pagar con los datos de la tarjeta metido, ya te has asegurado el primer producto y BookCommerce te permite hacer un AppSale justo después, antes de la página de agradecimiento, donde le puedes vender otro producto complementario. Que no lo quiere, no pasa nada, hay una opción de no me interesa, llévame a la página de agradecimiento. Ahora veremos algún ejemplo y la herramienta concreta de la que hablo. compra completada, genial, pero también aquí veo un vacío muy grande en los pequeños e-commerce y es que dejan la página de agradecimiento por defecto. Y la página de agradecimiento se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, ahí sí tiene sentido cuando ya el cliente te ha dado lo más preciado que tiene, que es su dinero y su tiempo, es porque ha confiado en ti, porque si no, no hay forma de que alguien te dé todos esos datos y ese tiempo. En ese momento ya sí está predispuesto a actuar ante algún call to action que le muestre. Y ahí, por ejemplo, yo lo he probado muchas veces en la página de agradecimiento pedirle una acción social o compartir un cupón de descuento con algún conocido. Obviamente, el cupón solo es compatible, se puede canjear si lo comparte. ¿Vale? Hay herramientas que te permiten hacerlo de forma que consigues dinamizar de una sola compra, de una sola visita llegar a más gente. Si alguien conocido te comparte a ti un cupón y te recomienda una tienda, eso es mucho más fácil de que convierta que te pongas tú a escribir por Twitter promoción de no sé qué. Siempre el principal problema aquí es la confianza y cuando alguien conocido comparte contigo su experiencia de un producto o de compra en un e-commerce va a ser mucho más fácil convencerlo de que compre que a alguien desconocido. Y después están las fases de fidelización que también veremos ahora en ejemplos que no es más que conseguir que repitan compras. O sea, no hay que complicarse. Fidelización es que cuanto más alarguemos la fases